Cypher y Sage Un iniciador Y un controlador Oh wey le puse en chica Ah no mames ira wey broncitos wey Y platas, GG wey ya mamamos por lento Se ve Desplanta, desplanta 60 wey 60 No mames wey me hice mierda la jet wey 26 club El ultimo estaba baños Pero pudo haber rotado Está min, está min, está min Bueno Los dos en baño No mames El ultimo no 55 Tiene que salir No, no, no sale 55 que No, nada wey, que hace What the fuck bro Lo siento meja Oh, cago cago Un enemigo sigue en pie Y yo llevo así Oh my god Bro, tiene que dejar de rotar rapi O sea, sobre rotar wey Bro, casi te mata la vez Ultimo jugador en pie Intente de dar pelo chaco Buen chaco What the fuck, que rengo es este wey Está bien, no entro. Ese, güey. Hay uno en el portal. Oh, está en hooka los dos. No, no, no. Hooka, hooka. Un swing. ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! Confié, güey. Yo siempre confiaba, güey. Tienes allí. Chill, chill. ¡Oh, la verga! ¡Qué buena, qué buena! Bueno. Lanzando humo. Arriba, un enemigo. Baliz activada. Tienes allí. Ah, no, no. Bueno. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Planta, güey. Está ahí... ¿Yate? Unos acá. Pero no puedo. 50 raids. ¡Mira! ¡Arriba, atrás, atrás! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, Dios mío! ¿Seige tiene sil? ¡Gracias, pequeño! ¡Seige! ¡Gracias, gracias! ¿Se la hacen? ¡Wow! ¡La Seige! ¡Oh, Dios mío! ¡La Seige le falló todo! ¡No, manches! ¡Humos fuera! ¡Oh, Dios mío! ¡That's acabadín! ¡Ultima vez! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah, ya no! ¡Oh, f***! ¡Ah, GG! ¡G-G, papo! ¡G-G, sí, 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 güey! ¡G-G, sí, 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 güey! ¿Qué fue esto, güey? ¡G-G-G, sí, 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 sí,